Buenas, quiero hablar de la victoria de ayer de Peñarol por 3 tantos contra 2 frente a Liverpool Sobre todo se observó un cambio en lo que es la actitud, es lo que todo el mundo está diciendo por lo menos y es lo que yo sentí Y bueno, paso a explicar por qué Peñarol venía de una racha de partidos malos, sobre todo por el hecho de que cuando nos convertían o nos acechaban No teníamos mucha idea de qué hacer En varios son los casos en los que luego de un gol o dos goles del rival, Peñarol se anulaba Ayer pasó algo que pudo darse catastrófico en otras oportunidades Fue que al minuto 9 o 10, no recuerdo cuándo, Liverpool nos convirtió O sea que empezó ganando 1-0, 0-1, verdad Y nada, yo me esperé lo peor sinceramente, más allá de que quería que el equipo saliera Fue lo que pasó Primero por un gol en contra Que perfectamente pudo haber sido, si no me equivoco, el Cebolla, Peruta fue en contra Y luego de ese empate Llegaron, dentro del primer tiempo también, dos goles de Terence Uno fue un... Ahora fue el primero, creo que el primero fue el que... Una jugada De... Un toque que creo que empieza por... No me acuerdo, Pelistri La toca... Ahí va, se la deja a Chisco Y luego... Le pega... No, ese fue el segundo Ahí va Le pega... Le pega suave, Terence Contra el palo derecho Pero... El primer gol fue... Fue hermoso también Que fue un tiro de afuera del área Del área Muy lindo tiro Que se desvió un poco Y por eso se desvió solo, verdad En la trayectoria en el aire Y entró Ese fue el primero El segundo fue el que dije primero Que fue una jugada... Con un par de lindos pases Un pivoteo... De Chisco para dejar a Terence de cara al arco Y definió muy bien también Entonces... Nada... Nos fuimos en el descanso Al descanso Ganando 3 a 1 Lo cual... Nada, era bastante... Bastante atípico Según lo que veníamos viendo El segundo tiempo nos hicieron Otro gol Creo que el minuto 70 y algo No me acuerdo cuál Entonces... 70 y 80 y algo No me acuerdo Entonces ahí es que... Que bueno, sí Peñarol sufrió un poco Pero también existieron las chances Previas de ese gol De... De aumentar el marcador A favor de Peñarol Así que tampoco fue que... Una victoria sufrida Sí, los últimos minutos quizá Pero... En general Creo que Peñarol dominó El partido Liverpool Un muy buen equipo Sobre todo... Con la pelota aérea Creo que siempre ganó Ganaron ellos arriba En nuestra área Dawson Aparentemente tuvo... Tuvo que ver En el primer gol Que nos hace En verdad Creo que no está siendo Muy seguro Al salir Cosa que antes Sí lo era Pero bueno Después no se le puede reprochar Mucho Porque nos salvó De unos cuantos... Unos cuantos tiros Y supo resolver muy bien Y por eso es que El marcador de... A favor de Liverpool No estuvo muy abultado Fue también En parte gracias a Dawson Porque... La defensa Peñarol Sobre todo por arriba Ya digo No está resultando Del todo bien No está acompañando Lo que sería El rendimiento De la mitad De la cancha Hacia arriba ¿Verdad? Entonces Nada que decir Dawson En líneas generales Aceptable Por ese... Esa responsabilidad En el gol Pero después Compensado con Lo que hizo Durante el partido Y... Bueno De... Lo que dije La defensa De Cajelmacher Y Tito Yo los vengo pidiendo juntos Para mí es la saga titular Pero... Sinceramente No están A un nivel Que... Que yo esperaba Digo esto Para... No... No esconderme atrás Y... Y decir que no Porque si Yo los pido Yo los pedía Y los sigo pidiendo Juntos Esa debería ser Nuestra saga titular Pero... Eh... Nada No están rindiendo Lo que debería Piquerés Eh... No tan relevante Como otros partidos Quizá porque Por suerte El resto de los jugadores Está Jugando muy bien Entonces... Nada También Un buen partido De Piquerés Giovanni Aceptable En el medio Optó por El Cebolla Rodríguez Y... Y Trindade Aceptables También los dos Sobre todo El Cebolla Que viene Mostrando Un buen nivel Luego de su regreso Eh... Para el lado izquierdo Jugó Facundo Torres Un buen partido De Torres Y Pelistri Lo que se dice Pelistri Que también Eh... Comparto Es que Quizás El... La última decisión No siempre es la correcta Eh... Se lleva Muy bien la pelota Arrastra muy bien las marcas Eh... Dribilea Pivotea Pero quizás En la última decisión No es la mejor A la hora de hacer un pase De pegarle al arco No está resolviendo De la mejor forma Pero sabemos que es algo Temporal Porque es Algo que él sabe hacer muy bien En verdad Todo el recorrido Desde robar la pelota Hasta... Hasta entregarla Mmm... Quizás Si Es verdad Eh... De cada arco Le falta un poco de confianza Si Y cuando Porque también Cuando lo Le pega al arco No lo hace De la mejor forma Bueno Después Arriba Jugó con Con Chisco Y Terence Chisco De verdad Jugó muy bien Arrastró Bastantes marcas Dio una asistencia De verdad Y bueno Terence Indiscutible Eh... Para mí Indiscutible Ahí arriba De los Como ya lo dije De los pocos Que Que es realmente Indiscutible En Peñarol Hoy en día A ver No digo que Nadie esté jugando Bien Pero A nivel de decir Bueno Este no se discute En la oncena titular Este Terence Eh... Volvió a convertir Dos goles Lleva seis goles En siete partidos Es el goleador De Peñarol Eh... Muy por encima Del resto Que creo que No superan El gol O los dos goles Entonces Yo creo que Que funciona muy bien Esa dupla De Chisco Y Terence Si no se le exija A Chisco Lo que Lo que se le viene Exigiendo Que es El gol Porque A la hora de jugar Con y sin pelotas Es muy inteligente De todas formas También me habrá Probar con Con Acevedo Con Inclusive Toto Núñez Que yo ya lo pedí Para arriba Y bueno Ahora También Aparentemente Por suerte Está entrenando Álvarez Con el primer equipo Eso es una buena señal De darle Continuidad Y Minutos A los juveniles ¿Verdad? También Entró De Los Santos Y Sin pena Ni gloria Bravo Sin pena Ni gloria Y el Lolo También Que para mí De los que Contró Fue el que Me gustó más Dejando un poco De lado El fanatismo Porque Con un par De buenas llegadas Una falta Que no le cobraron Cerca del área Por el lado derecho Donde jugó Y Bueno Después una Casi asistencia Que no terminó Un gol Por muy poco La sacaron La línea Así que Nada Creo que no se me Escapa nada Un triunfo Importante Para Mantenernos Ahí En el juego Nada Esto sirve A lo anímico Ahora hay que Trabajar Hay que ver Si se le da Continuidad A este Once titular Que creo que Que funciona bien Quizá No sé Yo Podría optar También por Darle Una oportunidad A Badoch O sea Quizá ahora Leí y le dé Una oportunidad Porque a mí me gusta Y Y nada Ya digo Arriba Acompañando a Terence Podría probar Con algún otro Nueve Por afuera Me parece que Es indiscutible El hecho De que Pelistri Y o Facu Torres Tienen que jugar Verdad Así que Yo creo que En lo que es El medio Y Y la defensa Estoy bastante Convencido De que Es por ahí Sin más Muchísimas gracias Gracias Gracias